Imaginad que actualizasteis a Windows 11 y se os olvidó hacer una copia de vuestra base de datos de DaVinci Resolve, que es donde están guardados todos vuestros proyectos. Evidentemente cuando reinstaléis DaVinci Resolve en el nuevo sistema operativo, enseguida os vais a dar cuenta de que los antiguos proyectos con los que estabais trabajando ya no aparecen en la pantalla de inicio. Afortunadamente hay muchas posibilidades de que podáis recuperar todos los proyectos antiguos. A no ser que hayáis utilizado las opciones de instalación más destructivas, que son crear particiones desde cero o redimensionar particiones, Windows hace automáticamente un volcado de todos los datos del antiguo sistema operativo y los deja en una carpeta de la raíz de C, que se llama Windows Old. Dentro de esa carpeta que os digo, la ubicación exacta sería la misma que usa DaVinci Resolve en el sistema, pero trasladada a esa carpeta de la copia. En mi caso concreto, la situación era un poco diferente porque sabía que había guardado mis proyectos en una carpeta dentro de mi disco duro. Una vez que habéis localizado la carpeta donde están esos proyectos antiguos, viene la parte interesante que consiste en reconectarla con DaVinci Resolve. Para eso, primero creamos una carpeta vacía en la ubicación que queramos y le damos un nombre cualquiera. Luego, dentro de esa carpeta vacía, ponemos una copia de la carpeta que encontramos en el paso anterior, Resolve Projects. Ahora vamos al administrador de proyectos de DaVinci Resolve y hacemos clic en la opción para añadir una librería de proyecto. Le damos un nombre, sin dejar espacios, importante, y buscamos la ubicación de la carpeta Proyectos DR, que es donde copiamos nuestros proyectos anteriormente y la seleccionamos. Finalmente, pulsamos en la opción de Conectar, a la hora de crear, y nuestros proyectos aparecerán de nuevo.